bienvenidos una vez más a los podcast de hidden nature buenas estamos aquí hoy otra vez todos buenas hola qué tal cómo va la semana qué tal chicos y chicas ha sido larga ha sido larga espero que sepáis quiénes somos somos Ismael Ferreira buenas Eduardo Bazo buenas Víctor Pérez muy buenas y el servidor que es el servidor hablando de que no da wifi el servidor porque sirve si no sirviera sería el no servidor el no servidor el humor hasta que el humor qué cosa más rápida bueno estamos de vuelta en este tipo de podcast que todavía no sabemos cómo llamarlo esperamos colaboración de vuestra parte de la conciencia es la única que va ganando porque la única propuesta aquí la democracia no funciona bien hoy os venimos a hablar sobre evolución teorías de la evolución y más evolución y más evolución vamos a aplicar un poquito sobre sobre el tema de evolución vamos a seguir primero porque es teoría de evolución lo que es la teoría de la evolución porque es teoría y no por ejemplo ley buena pregunta pero para eso habría que empezar a definir quizá que es una teoría que se puede entender por hipótesis que lo que es una suposición aceptable que se formula a través de la recolección de información y datos y que intenta dar explicación a un fenómeno en concreto es decir consiste en dar o intentar dar soluciones probables a problemas que hemos encontrado en el ámbito de la realidad la primera idea que le doy a la cabeza que aún no está probada cuando vemos algo que bueno puede ser que puede ser una hipótesis que exacto que puede ser cierta o no puede ser no si es casi una predicción exactamente piensas que de una forma y después si se comprueba ya deja de ser hipótesis y si y si se refuta también de hacer hipótesis entonces bueno y ahí pasamos por ejemplo que entonces que sería teoría bueno no en realidad antes pasamos aquí es una ley porque una hipótesis que justamente hemos confirmado se convierte en la teoría y las leyes de la hipótesis teoría después la teoría en principio es una teoría es aquello que suele ser una hipótesis primero intenta dar explicación de algún fenómeno y que es aceptada como cierta por la comunidad científica se convierte en teoría una vez que esa hipótesis pues la prueba después de una experimentación es por decir una manera una hipótesis que con un experimento concreto no ha dado que sí y que como no tenemos mucha capacidad para demostrarla completamente pues la comunidad científica la acepta como real y la ley es el paso siguiente donde a través de la experimentación y la comprobación se ha aceptado plenamente que eso es cierto y la teoría pasa a ser una ley que cumpliría todo hasta yo estoy aprendiendo aquí muy bien además la ley es de aceptación bastante universal y además normalmente a diferencia de las teorías las leyes permiten hacer predicciones es decir tienen una fórmula matemática que si se aplican pues pueden predecir qué es lo que va a pasar con un determinado fenómeno en el futuro y a diferencia de la teoría y en eso podemos entrar después ¿qué lo veis es? Con la ley ya puedes predecir acción. Ya al final esa es la gracia, ver un hecho y poder predecir su consecuencia. Exacto. Por ejemplo, lanzar la manzana al aire podemos ya predecir automáticamente que va a caer. ¿Por qué? El otro día me preguntaba mi madre que por qué la teoría de la relatividad era una teoría y no era una ley. Porque hay una formulación matemática. La historia es porque la teoría de la relatividad no funciona de la misma manera. La teoría de la relatividad nace de un sigma entre la física, que es que los fenómenos físicos, a gran escala, a nivel del universo, de cómo funcionaba a nivel de la galaxia y demás, no se ajustaban. Esas fórmulas matemáticas no se ajustaban de la misma forma a la escala global que a la escala pequeña. decía a escala subatómica. Por eso es una teoría, no es una ley. Las leyes universales funcionan de la misma manera en todos los ámbitos. Y ahí entramos ya en el tema de la supercuerda que no tiene nada que ver con el sí. Yo ya en física no soy ducho en eso, así que no me pienso ver ya. Está guay, pero otro día. Yo ahí te lo creo. No, no, no me creas. Yo lo que he estudiado, lo que he leído. Tú nos avisas y nos paramos a leer antes de hablar de esto. Y si hay algún físico, perdón si le hemos puesto la pata. Que se venga y no lo cuente. Exacto. Que invitamos el programa y que lo explique él. Vale, no sé por qué. Empezamos por esto porque vamos a continuar hablando de las teorías de la evolución. O sea, vamos, por eso... Bueno. Y son teorías. Hay teorías y hay hipótesis. Exacto. Y hay de todo. Y hay lo que ya está erróneo. Y hay pruebas importantes. Que esto no es que yo me levante una mañana y diga, pues yo creo que esto es así. No, hay que tener que tener unas pruebas, tener que tener unos fundamentos... Y está en constante desarrollo en realidad. O sea, al ser una teoría, cuanta más está en periodo de experimentación, se está buscando. El problema de la evolución es que con una escala temporal tan amplia, los humanos básicamente no tienen capacidad de comprensión de esos procesos. Es lo mismo que pasa con el tema de la galaxia y el universo. Vemos un pequeño atisbo de lo que es un complejo completo o temporal. 45.000 años se le estima de edad al universo, ¿no? Y nuestra tierra tiene 4.000 millones. 45.000 años. 45.000 millones, perdón. Eso, eso, tío. Nuestra 45.000 años. 45.000 años. Y 4.500 solamente en nuestro planeta. Eso uno te lo creería de un creacionista. Y nosotros entre los 30 por ahí no nos ha dado tiempo a ver mucho. Nosotros más de 80. Bueno, depende de lo que te cuide. Estamos hablando de muchos órdenes de magnitud por debajo. Vale, vamos explicando sextas. ¿Qué es evolución? Claro. Bueno, pues yéndonos a la RAE. A ver, ¿qué es lo que nos trae la RAE hoy? Próximamente sección, ¿qué nos cuenta la RAE? ¿Qué no? La RAE tiene dos definiciones. Bueno, tiene tres acepciones de las cuales yo he cogido dos. La primera dice, Cambio o transformación gradual de algo como un estado, una circunstancia, una situación, unas ideas. Ya veremos por qué hay un cierto problema con esa definición. La segunda, conjunto de cambios más o menos graduales y continuos de las especies de organismos vivientes que han dado por resultado la aparición de formas nuevas. A mí ya me ha fallado una palabra de I, continuo. No me ha gustado. A ver, tengamos cuidado que el señor Pérez Reverte es muy pródigo en Twitter y el apoyismo de Arturo Pérez Reverte. Y ando pa' pegarme en el revés. Sí, va a venir al programa, no va a venir. Va a venir, no pa' pegarme en el putado. Vamos a hacer, amigo. Y luego otra definición. Vamos a hacer, amigo, primero y luego ya nos buscamos los enemigos. No lo hagamos al revés porque... Luego otra definición en la web sería el cambio de caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de la generación. Entonces, bueno, esto es un escalado de cada vez un poco más completa la definición. La definición. La definición. Normalmente mal utilizamos, le damos un mal uso. Mal uso al término evolución en nuestro día a día porque evolución actualmente se refiere a cambio poblacional, no a un cambio de un individuo per se, aunque también se utiliza. Pero no podríamos referirnos a eso, a escala de especies o a nivel de evolución de especies. Bueno, podemos definirlo resumido como es un cambio de una población que a lo largo de un periodo de tiempo indefinido, rápido, corto, da lugar a nuevas especies o a variaciones de las especies existentes. Digamos que esos cambios tienen que transmitirse de generación en generación, o sea, a través de... No vale que cambie uno y ya está. Vale. Eso nos derivan las teorías del origen. También es importante decir que la evolución, o sea, el término de evolución no solo afecta a poblaciones, sino que también afecta a todos los niveles, digamos. O sea, implica, bueno, tienen que evolucionar especies, poblaciones, organismos a nivel molecular, o sea, que puede evolucionar, puedes hablar de la evolución de una proteína, o sea, de la evolución del ADN, de la evolución de poblaciones, pero todo eso tiene que ser un conjunto de la evolución de ecosistemas. Claro, esos son los cambios, al fin y al cabo, genotípicos, genotípicos, de... Al final, como dice Richard Dawkins, todo se resume a frecuencias alélicas. ¡Arenes! ¡Dawkins! ¡Dawkins! ¡Qué egoísta! ¡Ha dicho algo! ¡A por él! Podemos aplicarlo incluso a ecosistemas. Claro. Sí, claro. A la evolución. Pero, entendiéndolas, desde la idea del que no tiene ni idea, vamos a hablar de la evolución de especies. Porque como nos pongamos con los otros, vamos a dedicarles 10 millones de programas y no vamos a... ¿Vale? Especies. ¿Cómo evolucionan las especies? Teorías. Bueno. Pero vamos a hablar de las teorías del origen, nos saltamos directamente a... Venga, vamos a hacernos enemigos. Vamos a hacernos enemigos. Bueno, hay una serie de... Radio María, por favor, ahora es cuando tenía que pagar esto, ¿vale? ¿Qué pasó? No. No sé. Voy a explicar la... Bueno, una de las teorías que ya van a chocar directamente con todo lo... Una de las hipótesis. Hipótesis o teorías. Pensamientos, opiniones. Este va a ser el creacionismo o el fijismo, que digamos que es una doctrina filosófica que defiende que los seres vivos han surgido de un creador y que por tanto no son fruto de la evolución. Claro. Digamos que es la... Digamos el pensamiento más aceptado hasta hace unos 500, 600 años era uno de los más... Y menos, y menos. Y menos, bueno, exacto. Pero que era uno de los más grandes. El diseño inteligente. El diseño inteligente, lo que nos dice la iglesia, ¿no? Que era Dios creó en su infinita sabiduría a los animales y al hombre, a su madre de semejanza. Y que nacimos hace mil años. Y que nacimos hace... Sí, hace unos... Unos dos mil años. Yo creo que aquí ni deberíamos profundizar. Es algo... Aquí cada uno tenga su opinión y ya está. Es respetable y ya está. Y una opción. Simplemente. Desde el punto de vista científico, el creacionismo como sí no tiene sentido. Pero vamos, que decían del origen, o sea, lo decían del origen porque hablan de un origen de hace 3.000, 4.000, o sea, que no era muy extenso el tiempo del origen de todo lo que tenemos. De lo que estaríamos hablando de la población humana consciente y el nacimiento de las religiones. Desde ahí estaríamos hablando del origen del creacionismo. O sea, que existieron humanos desde el principio, plantas tal cual es desde el principio, o sea, que no ha habido un cambio. Y el registro fósil lo achacan al nivel universal. Eso. Pero bueno, eso es... Pero bueno, que sepan que esto no es una teoría científica. Y esto, bueno, en Estados Unidos se está imponiendo, pero en el resto del mundo... Pero sigue sin ser una teoría científica. Es un modelo ideológico, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, exacto. Eso es algo que tenemos que tener claro. Como hemos dicho, la teoría es una modelización primero matemática y experimentación. Dado que no se puede experimentar con un concepto así, pues tampoco nos meteremos, pero no puede ser teoría. Siguiente. Y empezamos con la ciencia. ¿Quién fue el primero que formuló una teoría de la evolución? ¿Quién fue el primero que formuló una hipótesis? No oficialmente, pero es que no sé... ¿No oficialmente quién fue? Es que no sé a quién te refieres, pero yo he leído hace poco que hubo un árabe, Al-Jahid. No sé si... Al-Jahid. Al-Jahid. Que era un pensamiento... Era un intelectual árabe de creación basada. Y este hombre incluso llegó a escribir de evolución. Él estudiaba colonia de hormigas y hablaba de comportamientos, de propiedades emergentes que se daban en las colonias de hormigas. Incluso hablaba de evolución, pero no con el término evolución, sino como entendida como cambio en determinadas características. Claro, la evolución no sabía ni a qué se debía ni nada, pero en sus textos, este filósofo islámico, aplicaba o dejaba entre B de fondo esa idea de evolución que hallacaba Dios, también se ha dicho. Bueno, pero más o menos ya parecía que existían cambios. Ya hay una pequeña diferencia con la primera que hemos dicho. Ya aceptaba que existen cambios en el tiempo. Exacto. Había una serie de divergencia o de diferencia a lo largo del tiempo. Las colonias hormigas, porque como tienen un tiempo de generación corto, pues le permitió hacer... Yo sé, le pedía al más famosillo. Hombre, bueno, nos hemos remontado a tres en el tiempo. ¿Tú has dicho el primero o lo has dicho el más famoso? Antes de avanzar, un día tendríamos que invitar a alguien que entendiera de verdad un poco de cultura árabe, porque es que en esa época hubo una cantidad de ideas y pensamientos que se perdieron y que son espectaculares a nivel astronómico, a nivel evolutivo, a nivel... Que de verdad es que es digno de mencionar. Cuando te pones a leer sobre ciertas vidas de ciertos personajes... Sí, es como el tema del átomo y todo eso. Descubres un montón de cosas, de ideas que tenían una base pseudo-científica, ciertamente, pero que son muy interesantes. Además, si os metéis en Google, hay imágenes de los libros de Aya Hiss, que se conservan de una rama, el libro de los animales, ¿vale? Y bueno, hay imágenes que son... También hay por ahí, aparte, que también antes de que se conocieran... ¿Qué pasó? Ah, vale. Que Frank habla como bajito, no. Él se esconde abajo del calor y le tenemos que decir que mira el micro. Él a veces habla y habla para adentro, lo lee en su mente. Tenemos también por ahí perdido a Wallace, que también estaba ahí. Ah, Wallace. ¿Pero tú vas a quién te refería con él? Yo me refería realmente a Lamar. Ah, vale. Yo también más o menos suponía que va por ahí, pero verás tú que me preguntaron. Pero Wallace estaba también por ahí atrás, de aquella época y después también... Venga, desarrolla Lamar, por favor. Darwin y Lamar estuvieron, fueron, estuvieron en un periodo, no, casi se supone, se habla de que ellos mismos tuvieron semi-plagio y bueno, vale. Darwin igual. Darwin igual. Ay, se me dio de mí la pinza. Se me dio de mí la pinza. Se me dio de mí la pinza, sí. Lamar formuló, digamos, la primera teoría que propuso que la gran variedad de organismos que en aquel tiempo se aceptaban eran formas estáticas creadas por Dios y que habían evolucionado de forma simple, postulando que los protagonistas de esa evolución habían sido los propios organismos por su capacidad, es decir, el famoso tema de la jirafa, que su cuello largo era debido porque cada vez intentaban llegar a más alto a la hoja y se transmitía esa, digamos, esa estructura física más alargada. Claro, los organismos se adaptaban a su ambiente. Al ambiente. Y hablábamos de una línea única, que también es un punto importante. Él decía que hubo un modelo inicial, que era una jirafa pequeña, como fuera, distinta a la que hay, y que debido a la necesidad del medio, la jirafa tenía la necesidad de estirar el cuello para comer y esa necesidad generaba un cuello más alto. Era una idea de evolución, pero una idea falsa, como vamos a ver más adelante. Yo sí voy a romper una lanza en favor de Lamarck porque me parece que es un personaje bastante demostrado. Me explico. Lamarck había sido discípulo de un anatomista muy famoso francés que era Georges Coubier, y la teoría de Lamarck, aunque siendo falsa, no deja de ser transgresora porque rompía con el creacionismo. De hecho, Darwin lo reconoció y al principio Darwin era la marquilla. Siempre, o por lo menos la idea que yo tengo de las clases de sociología que me dieron en la facultad era como que Lamarck era un apestado. Y después, estudiándolo con retrospectiva, hay que reconocerle ese avance en el pensamiento del creacionismo a proponer una idea de evolución, aunque fuera equivocada o errónea. Pero bueno, en aquel momento él no sabía que era equivocada. Él introdujo la idea del cambio. Efectivamente. El único problema es, y como veremos después, es que introdujo una idea finalista de la evolución. Y a mí me gusta mucho lo que viene diciendo Ayala, y es que dice, al libro de Lamar dice, la frase finalística, tengo pulmones para respirar, podría reducirse a una versión causal eficiente. Respiro gracias a mis pulmones, sobrevivo de hecho en consecuencia a ello. Tal reducción no se puede aplicar tan fácilmente a oraciones como el feto de desarrollo y a los pulmones para ser capaz de respirar después de su mes inmuebles. Esto muestra que no existe una perfecta equivalencia en la traducción a causa eficiente, porque la dirección organizada de los seres vivos es fundamentalmente diferente de las de las piedras que caen. En este caso, Ernst Mayer utiliza la frase antifinalista que viene a asegurar que la presencia previa real de programas internos orientados hacia fines útiles, precisos, no debe ser tomada en cuenta. Es decir, no es correcto, no es verdadero. Es decir, los animales no evolucionan para, sino como consecuencia de, o porque, o a pesar de. Y rompiendo otra lanza a favor de la mar, incluye otra idea más, que es el entorno. Exacto. Cambios en el ambiente generan cambios en el individuo. No es totalmente correcto, pero existe una relación directa entre ambos. Sí. Ahí había una, me acuerdo, una viñeta súper antigua de este tema, que si eso fuera cierto, había momentos en que las palmeras serían tan altas y las cigüeñas con el cuyo tan largo que no serían viables ninguna de las dos. Porque si buscamos una funcionalidad, ambas especies tienen que estar evolucionando. Las palmeras para evitarse de comida, como las girafas para comérselas. ¿Estás hablando de co-evolución? ¿Estás queriendo hablar de co-evolución? Más adelante lo comentamos, pero de cierta manera hay un límite en la funcionalidad, que se descarta con teorías posteriores, ¿no? Cuyas teorías posteriores... Redoble el tambor es... Darwin. Darwinismo. Hoy vino Darwin. Se ha hecho un silencio muy incómodo, ¿eh? Después de que haya sentenciado Inmae no hemos quedado todo demasiado embelesados. Sentencia. Después vino la teoría de Darwin. Que ya ahí contó otras cosas muy... Que como hemos dicho, Darwin al principio era la marquista. Bueno, pensaba... Tenía una cierta creencia en el damarquismo. Hasta que comprobó... No comprobó. Fue... Teorizó la selección natural. Se montó en un barco. Se montó en un barco y hizo lo que hace cualquier buen científico, que es mirar. Exacto. A través de la observación propuso lo de la selección natural. Y hay un dibujo muy bonito en uno de esos cuadernos, que es un árbol, dibujado con rayas, donde arriba pone... Ahí sí, yo pienso. Y pone A, B. Cada A y B son variaciones de una especie. Él lo que decía es que en el entorno había circunstancias que daban lugar a que las especies fueran cambiando, adaptándose a ellas. Aquí es distinto. Aquí no es que algo se produzca con un fin concreto, sino que pasa y como viene bien, sigue. Claro. Pero entendiendo... Ahí llegamos a un término que viene. Hay... La selección natural. La selección natural. que es la gran aportación de Darwin al darwinismo, porque ya después si queréis podemos entrar a debatir... El darwinismo tiene... Según Ernest Meyer se ha utilizado con diferentes fines, hasta nueve acepciones diferentes, por así decirlo. La primera era como un insulto, ¿no? Como decirte, tú eres anticreacionista, el anticreacionismo es el darwinismo. Todo lo que no sea... Todo aquel que no siga lo que dice la Biblia, con respecto a la creación de los animales y del mundo, es darwinista. Y se la aplicó a Lyon, se la aplicó a Hartley, a Thomas Henry Hartley, que eran, digamos, como los más fieles defensores de la teoría propuesta por Darwin. Ese fue el primero, ¿no? Pero yo creo que, como decía antes, con lo que estaba diciendo, es que lo más importante que introdujo Darwin, o lo más novedoso, era la selección natural. Es decir, los animales no evolucionan como consecuencia a que, bueno, pues, como estábamos hablando antes, ¿no? Las jirafas necesitan alcanzar las hojas de la acacia y ahí estiran el cuello. Sino que se produce un cambio, el que sea, puede ser la irrupción de una cordillera, o lo que sea, o simplemente cualquier otro estímulo de carácter ambiental, o lo que sea, y hay una selección natural, y solamente aquellos animales que están mejor adaptados a ese nuevo escenario evolutivo, o son los que sobreviven. Para mí el mejor ejemplo aquí es la liebre blanca. Y no solo los que sobreviven, es que ahí hay también una pequeña... O sea, la gente piensa que la teoría es el más fuerte, o esto, no es el más fuerte, en realidad al final es el que más se reproduce. Totalmente. Incluso si eras un cobarde, y con que fueras un cobarde, el valiente se iba a pelear y moría. Pero no transmitía su gene, podría ser el más fuerte, pero no lo transmitía. Así que el cobarde que se quedaba con todas las hembras, se reproducía más, y ¿quién tenía los genes de...? Al final la descendencia, ¿de qué genes venían? Del del cobarde, no del del valiente. Así que incluso si era fuerte, no siempre era el mejor adaptado. La evolución o la descendencia es de los mejores adaptados. Yo tengo el ejemplo con la liebre blanca. Imaginaros una liebre que es de color grisácea, y llega a la nieve, una zona de siempre tan nevada, una zona alta, y por puro azar, nace una liebre semi albina, con pelaje blanco. ¿Qué pasa? Que esa liebre, cuando sale al campo, es más difícil verla. Por tanto, la probabilidad de fallecer es menor, y por tanto la capacidad de reproducirse es mayor. ¿Qué implica esto? Implica que esa población de liebre alpina, cada vez va a contar con más individuos blancos. Puro azar. La liebre podría haber nacido negra, y seguramente antes ya ha nacido una liebre negra, y se la han comido. Claro, pero porque se veía mejor. Ahora, si ese mismo caso pasa en el desierto, no sé, en el desierto, o en el desierto de la humanidad blanca, la liebre esa dura menos, ¿vale? Es muy importante su relación con el entorno, el azar, y la dirección, no hay función. No hay direccionalidad, sí, eso es muy importante. Y ya ahí es donde empiezan los límites del darwinismo, porque aunque nosotros pensamos que la selección natural es la teoría actual, la teoría más aceptada, no es así. Todavía siguió desarrollándose la teoría de la evolución, sigue desarrollándose la teoría de la evolución. Así que, Brian, ¿nos instruyes sobre el próximo? Vale, si quieres, bueno, vamos a contar algunas de las pautas que introduce el darwinismo, que lo hemos comentado aquí. Entonces, él comenta, por ejemplo, que toda la vida la evolución a partir de una o de pocas formas simples de organismos. Ya está metiendo ahí que tenemos antepasados comunes que han ido evolucionando hasta las especies que hay hoy. o que las especies evolucionan a partir de variedades preexistentes por medio de la selección natural. O sea, que él es el medio que hace una selección, como hemos estado comentando. Entonces, bueno, ahí también él ya se mete en unas, en unas, bueno, una serie de aceptaciones que introducen lo que hoy es la teoría de la evolución. Bueno, después lo que pasamos, lo que tenemos hoy es la siguiente. Y de la filogenia también. Y de la filogenia, por ejemplo. Porque a la tarde de esa experiencia, ya estamos hablando de otro tema, que es el análisis filogenia, que es el espacio que ocupa un animal, en términos evolutivos, con respecto a sus parientes más cercanos. Como tu árbol genealógico, por ejemplo. Es la manera más fácil de entender la filogenia. Sigue, sigue. Pero tirando desde el mono. Tirando desde la célula única. Y también él comenta, dice, el registro geológico es incompleto. O sea, la ausencia de formas de transición entre las especies y taxonas de mayor rango se debe a las lagunas en el conocimiento actual. Y sigue siendo uno de los mayores problemas actuales. Es problemático. De hecho, cada vez ya no podemos basarnos. Bueno, una cosa que hacía Darwin era basar la filogenia en los caracteres visibles. Cosa que es un error. Que actualmente ya no sirve. O sea, ya sabemos que tenemos que ir mucho más allá. O sea, las diferencias están en los genes incluso. Yo creo que todavía hay gente que se creyó que los padres venían de ciertos tipos de dinosaurios cuando vi un dinosaurio con plumas. Que sí, que se descubrieron un dinosaurio que era el Arqueoptery, que tenía rango de ave y rango de dinosaurio. Mucho las aves son un dinosaurio. Exactamente. Eso está bueno. Cuando hablamos de partes, es que no tenemos... Las aves son lagartas con plumas. Son dinosaurios, ciertamente. Se dice que el grupo aves es un grupo parafilético. ¿Por qué? Porque está eliminando a todos los... Cuando tú hablas de aves, eliminar a los reptiles. Es un grupo parafilético. Porque no están incluyendo al ancestro común. No están incluyendo al ancestro común. Parafilético. Sí, parafilético. Parafilético tiene distintos orígenes, ¿no? Sí, no. Me he quedado rayado. Es que deja al ancestro común de los reptiles. Fuera. Vale. Lo deja fuera. Vale. Después pasamos al neo-Darwinismo. Ahí ya fue cuando llegó el boom de la genética. Exacto. Y la genética nos dio toda la información que Darwin no tenía ni para jolería del pobre. Es lógico porque estaba en otra época. Claro. Ya mucho llegó, más bien. Cuando llegamos a comprender la reproducción, cosa que todavía mucha gente quiere comprender, pues podemos sumar, empezamos a sumar cosas que nos dieron lugar a lo que es la evolución genética o microevolución, que al fin y al cabo es lo que sumando caracteres va a dar lugar a una evolución completa, ¿no? Es una, el algoritmo en cierto modo es la síntesis evolutiva moderna, ¿no? Y bueno, creo que es una ciencia, es una rama integradora de la arqueología, ¿no? De la ciencia biológica en este caso, porque es transversal a lo que es la genética, la citología, la sistemática, la totalidad, la paleontología, la filogenia, la taxonomía, la arqueología. O sea, todo lo que queramos entrar. Y todo eso gracias a, en primer lugar, a la teoría genética de Méndez, que posteriormente se desarrolló, ¿no? Porque yo creo que Méndez fue el principal puntal del algoritmo, que después se fue... Y de la genética en sí. Exacto. Bueno, por supuesto. Por supuesto. Pero sobre todo porque hablaba de genética de poblaciones y de variación. Aunque fuera de manera somera, ya introducía el término de una serie de mutaciones o diferencias alélicas, aunque no quiero entrar mucho en materia genética para aburrir. Pero lo que él venía a decir es que había variantes, diferentes variantes, para un mismo carácter génico o carácter genético. Y ahí, pues, en todo ese marebandon nace lo que es el neoargunismo ahora, ¿no? Es un término que acuñó George Romano para sintetizar o sincretizar todo este marebandon que se había formado como consecuencia del descubrimiento de la teoría de Méndez. Así que, si tenéis que recordar algo sobre el neo-darwinismo, importante es la inclusión de la mutación. O sea, el incluir la mutación como método de cambio. Es importante, se me ha abrigado ahora la cabeza, pero es importante porque cuando Darwin formula su teoría de la evolución, todavía no se conocía lo que lo dejé, no se sabía. O sea, en 1940 fue cuando se lo identificó la forma más definitiva el ADN. Claro. En 1900 fue cuando George Mendel estuvo ahí con sus guisantes. Claro. Y aquí... Y 1940 fue hace nada. O sea, 70 años atrás. Somos neonatos en esto todavía. Casi 80 años. Las leyes de Mendel son anteriores, son de 1865. Lo que pasa que después, no sé qué pasó, que se perdieron las leyes y las descubrieron unos alemanes. Pero fijaros, que ya hablamos de mutación y volvemos a reafirmar el azar. Porque una mutación es algo... Y quitamos la dirección, es decir, quitamos un poco el... Esto pasa por esto. El finalismo. Una mutación es algo que pasa y el 90% de las mutaciones son malas... No, perdón. El 90% de las mutaciones son nulas, es decir, no afectan. Ahí tenemos. El... El otro 9% que nos queda son malas, es decir, tienen un efecto negativo sobre el individuo. Ya sea tú... Ya pueden ser malformaciones... Negativo porque se muere básicamente. Exactamente. Se provoca... Y hay un 1% que mejora algo. O menos. Entonces, ahora, cuando tenemos algo mejorado, tenemos que ver si está mejorando el ambiente correcto. Claro. Y ahí llega la selección natural, ¿vale? Porque luego, al final, el concepto bueno o malo se refiere al ambiente, a tu entorno. El concepto bueno o malo no existe. Claro, el albinismo es una mutación mala para la... Si estás corriendo en una liebre en tierra, el albinismo es genial si lo que tienes es una mutación en pleno... El albinismo es una putada. Estamos hablando del color blanco, porque el albinismo afecta... Sí, bueno, afecta a más cosas, pero... A los ojos y demás. Pero sí, pero es cierto. Pero incluso el albinismo, en ese caso, sería mejor que ser marrón. Por supuesto. Hablamos de albinismo como color de pelaje blanco en sí. No como la enfermedad en sí, ¿vale? Como enfermedad de albinismo, sí. Exacto. Enfermedad o síndrome, no es un síndrome. ¿Una mutación? No sé si... No sabría decir si es un pelaje recesivo. ¿Si se considera síndrome? El pelaje blanco como un carácter recesivo. El pelaje blanco sí, pero yo te hablo de... No sabría decir si es un pelaje recesivo. No sabría decir si es un pelaje recesivo. No sabría decir si es un pelaje recesivo. Porque el albinismo no solo incluye ese pelaje blanco o la falta de pigmentación, sino muchos otros caracteres asociados. Los ojos de coloración rojiza. Pero la verdad que no sabría decir si tiene... Tiene problemas a nivel visual. Bueno, bueno. Vamos a... No nos meteremos mucho en profundidad. Hablábamos del color blanco, ¿vale? Y finalmente, ¿qué tenemos? Lo que ya estaba comentando. Bueno, yo sí quería puntualizar una cosa con respecto al neodarbinismo. Y es que al final del siglo XIX el término neodarbinismo se refería a la que es la pan seleccionista de Magualas. Igualas y Beisman, mayormente, frente a la de Darwin. Y lo que hacían era postular que había emitido una pluralidad de mecanismos evolutivos. Mientras que los neodarbinistas defendían la exclusividad de la selección natural como mecanismos del cambio o de la evolución. Estas son peleas que se han dado a lo largo de muchos años. Y que dio como consecuencia, que creo que es a lo que te referiría, ¿no? La síntesis moderna. Exacto. Ya entraríamos en, más o menos, bueno, más o menos, las cosas nuevas que hemos añadido a ese neodarbinismo. Después de todo este camino que hemos estado definiendo, pues se han puesto todo el mundo. Todos juntos. Todos juntos para hacer una síntesis de la vulnerabilidad. Síntesis y cultivamos de la vulnerabilidad. Metemos ecología, metemos genética, metemos asal. Claro, también estamos añadiendo ya a la evolución a nivel poblacional, no a nivel de individuo. Porque hasta ahora hemos estado hablando de individuo prácticamente, del cambio de un individuo a otro. Ahora hablamos más de cambios en poblaciones. Porque al final es lo que comentábamos al inicio, la definición es un cambio poblacional. Claro. Y algo interesante ya es que no solo tenemos la selección natural, sino que actualmente se postula también para la deriva génica, como método evolutivo para pequeñas poblaciones. Incluso que afectan más que la propia selección natural. Aquí la deriva génica de nuevo interviene mucho en el azar, es algo estadístico, donde una población sea la que sea, se queda aislada del resto de su población. Y por puro azar dentro de esa población va a haber factores genéticos más comunes. Por ejemplo, imaginaros, hablamos de la especie humana, ¿no? Pues resulta que en África hubo una acumulación de personas que tenían más pigmentos negros, por ejemplo, ¿vale? Que será otra evolución. Pero en sí hace que la población en sí tienda a tener ese color. Porque es más común estadísticamente. ¿Vale? Es un poco muy vana de definirlo, pero... Claro. Luego de la deriva génica también se podría entender como también un efecto azaroso sobre una población pequeña que altera los porcentajes alélicos. Por ejemplo, tenemos un escarabajo verde y un escarabajo rojo. Tenemos 10 de cada. Si pisamos aleatoriamente en una caja donde estén los 20, podemos acabar matando, por ejemplo, 4 rojos y no 4 verdes. O ambos... A la larga... Si no hay... Las proporciones cambian. Es lo que iba a decir. A la larga... O sea, esas dos pequeñas poblaciones que van a seguir procesos, o sea, procesos de selección distintos. Entonces llegará un momento donde sean tan distintas que entre ellas no puedan reproducirse. Entonces... Ahí se define especie, ¿eh? Eso no lo hemos dicho hasta ahora. Exacto. O sea, el término de que lleguen a ser tan distintas que la reproducción entre ellas no sea viable, pues llega a ser que hacen dos especies distintas. O que sea viable, pero que den un descendiente que no es viable. Por ejemplo, el burro y el caballo serían... Pueden tener una descendencia, pero la descendencia... El caballo... No sé si era el caballo y la burra, o era... Pero vamos, que la mula no es fértil. Al no ser fértil, no lo consideramos descendencia viable. Pues sí. Así que son dos especies distintas. La teoría que propones, que estabais hablando, también tiene su crítica, ¿no? Y yo no sé si la habéis contemplado, pero... Ya si queréis podemos hablar de la teoría, de las teorías, por así decirlo, que es la teoría simbiogénica. Simbiogénica. Que es la del inmargulio. Que lo que viene a decir es que, por chula, que la teoría simbiogénica, básicamente, la fuente principal de la variación heredada es la simbiosis, mediante la cual se combinan genomas enteros. Y que, a diferencia de otras teorías, ¿no? Esta simbiosis entre microorganismos u organismos es una importante fuerza de evolución. Entonces, bueno... O, por ejemplo, eso sí, a nivel celular, sí, fue... Fue muy importante. Fue importante. O sea, esa parte de que... Pero no solamente a nivel celular, porque tú piensas los microorganismos... Si hablamos, ¿no? Hablando de los cereales, por ejemplo, es un punto... Muchos cereales, las especies de diferencia, no en la genética que tienen, sino en el número de... de las más genéticas que tienen asociadas. Pero voy más allá. Porque yo voy más allá. Y, además, porque hace poco di una charla sobre eso. Y, por lo tanto, tengo fresco y porque me invitaron a hablar un poco también de transgenia. De transgenia natural, me explico, ¿no? Nada de... ¡Transgélico! O sea, porque yo no soy... Para nada mi área de especialización en la botánica, no tengo ni idea de ingeniería genética, ¿no? Transgenia natural. La transgenia natural se ha dado de manera natural, porque es la redundancia del término natural, desde la antigüedad, ¿no? Porque el trigo es un galo tetraploide, ¿no? ¿Define eso? Porque... Ah, lo tetraploide. Que tiene cuatro... Un genoma multiplicado por cuatro, con dos parentales diferentes. Que... Una hibridación... Que tiene cuatro veces... Cada papá te da dos muestras, cada papá te da dos muestras de genética. ¿Qué quiere decir eso? El trigo, ¿no? Es... Hoy en día es una... Es una... Es un híbrido natural. Que... Que surgió de la hibridación entre ágilos... Una especie de ágilos... No había el tranuncio... Y otra del trigo. Entonces, bueno... Digamos que... Que ese apareamiento de... De... Genomio... Eh... Por decirlo de una forma que nos entienda todo el mundo. O sea, le indigestó. No era capaz de organizar... Esos genomios. Y lo que hizo fue... Duplicarlo. Y... A partir de ahí, pues... Sí que... Pues eso es fértil, ¿no? Porque todo esto... Resumido de una manera... Pues yo no soy higienetista ni mucho menos. Pero es para que nos entiendan, ¿no? Entonces, en definitiva, la teoría... Esta teoría sintética... Eh... Lo que quiere... Proponer... O lo que propone en definitiva es... Es que... Existe... Una transferencia... Horizontal de genes... Entre... Procariotas... No solo entre procariotas. Entre procariotas porque es lo que más nos suena, ¿no? La resistencia antibiótico en la bacteria y demás. Pero en definitiva es una transferencia horizontal de genes. Que lleva a considerar un... Un replanteamiento de lo que es... Toda esta teoría, ¿no? O hipótesis... Bueno... Teoría... Es una hipótesis... Y... En definitiva... Revisar... De manera completa... El concepto de la evolución. Eh... Stephen Jay Gould... En uno de sus libros... No recuerdo ahora el nombre... También lo planteaba. Que decía que... Que... Dejar de nada... Esos... Esos árboles filogenéticos... Valga la redundancia. En forma de árbol que van creciendo desde una base hacia arriba. Y hacer una cosa más... Eh... Como si... Como... Como si fuera un mallazo, ¿no? ¿No? Como si... una amplia red donde las ramas se van entrecruzando constantemente porque se ha descrito que hay transferencia horizontal de genes entre muchos organismos, en el caso de las bacterias y de muchos microorganismos. Y porque entre nosotros mismos, nuestras células, como bien decía Fran, nosotros tenemos nuestras células ADN de bacterias rocifurosas, que son las mitocondrias, en el caso de las plantas habría algas verdes, nuestros flagelos parece ser que provienen de espiroquetas. Por eso es que estamos en una teoría de la evolución, porque realmente seguimos añadiendo parches. No es que añadas también parches, sino que bueno, estamos haciendo un camino ahí para saber qué ocurrió hasta lo que somos ahora. Entonces, claro, no es algo sencillo. A lo mejor no es todo tan bonito y tan fácil de un camino, sino una línea, venga y vamos cambiando y demás, y nos vamos dando otro camino, sino que bueno, hay muchas cosas. Entonces, para sintetizar un poco para la audiencia, que por cierto, todos estos conceptos genéticos podéis verlos perfectamente en nuestra web. Tenemos buenos artículos sobre eso. Y que leas. No, no hay publicidad en absoluto, espacio publicitario. Sobre todo que lean mucho el libro, que hay muchos libros de divulgación científica a este respecto. Como nuestra revista que tenéis. Por supuesto, también nuestra revista. Bueno, yo me leí el del origen científico. Yo también, te lo tengo allí. Escúchame. Es tocho, es tocho. Hoy en día hay libros para niños chicos que te lo explican mejor que Darwin en su libro, eh. Le damos claro, porque ese hombre tenía su edad, hace mucho tiempo, y leer eso hay que tener su paciencia. Curiosamente, hace poco en una biblioteca vi una imagen, una versión adaptada del origen a la especie de forma del mundo. Y me pareció mucho más ilustrante y mucho más intuitiva que, hombre, es que la verdad que Darwin no era precisamente un divulgado. No, era un pesado. Entonces, en síntesis, comenzamos con que no existían cambios. Luego podrían haber cambios dependientes del entorno a los cuales nos adaptamos. Posterior a eso, se seleccionan los más fuertes o mejor adaptados, Darwin, ya ahí estamos en Darwin. Los cambios son producidos por mutaciones, neodarwinismo, y acabaríamos que en la actualidad consideramos la evolución a un nivel más poblacional que individual desde un enfoque genético-ecológico. Tómate. Y aquí terminamos. No, antes de eso os voy a hacer un último planteamiento. Y esto lo quiero dejar también para que lo piensen los que nos escuchan. Actualmente, ya se ha solucionado, y con todo lo que hemos visto, solucionamos perfectamente la paradoja del huevo y la gallina. Claro. Con esto queda solucionado. ¿Qué va antes, el huevo o la gallina? ¿Qué va antes, el huevo o la gallina? Y la pregunta tiene dos variedades. ¿Qué va antes, el huevo o la gallina o qué va antes? ¿El huevo de gallina o la gallina? Ah, ahí ya lo hemos complicado mucho. Ahí ya lo hemos complicado mucho. Porque entre el huevo y la gallina es fácil, pero entre el huevo de gallina y la gallina ya... Bueno, pues eso no... Dinosaurio fue André. No lo vamos ni a responder. No, no, no. Si queréis, la respuesta estará en el propio artículo. Luego, como subimos en el podcast más o menos las ideas, la respuesta estará ahí. Por eso. Sí, y comentándonos. ¿Qué va antes, huevo o gallina? Desde un punto de vista evolutivo. Claro. La filosofía está muy bien, pero no va de esto. Exacto. Aquí os proponemos que utilicéis aquello que os hemos explicado aquí para responder quién fue primero, el huevo o la gallina, y responder el de Isma. ¿Quién fue primero, el huevo de gallina o la gallina? Vale. Y ahora sí, terminamos esta sección. Ahora sí terminamos. ¡Bien! Bueno. Vale, ahora vamos a... Bueno, vamos a hablar los que se han visto. Habemos hecho una sección ahí que no va a ser fija, que va a depender del tiempo libre que tengamos, que básicamente... Yo la he llamado Crítica y Ciencia, que básicamente va a contar un poco series y películas que hemos visto... Es verdad, spoiler a leer. Spoiler a leer. Sin spoiler, ¿vale? Sin spoiler. Y series y películas de ciencia ficción, y hablar de la ciencia que se ve en ella y dónde estamos actualmente, ¿vale? Yo... Mi compañero Edu ha empezado a verla, pero no ha dado tiempo. Yo me la he visto entera, porque soy un viciado en sí. ¿Tienes más tiempo libre que yo? No, lo que pasa es que yo cuando como, veo series. Y como como varias veces al día, pues lo que tiene. Las ciencias son series, eh. Las ciencias son series y frentan bien, eh. Bueno, la serie que os traemos... Estamos antiguos, eh. Estamos antiguos, eh. Tengo más años que un bosque también, eh. Vale. Pero la serie que os traemos hoy se llama Altered Carbon, ¿vale? Es una serie de Netflix nueva. Eh... Y la verdad que está bastante bien. Eh... La primera temporada ya está completa en Netflix desde el 2 de febrero. Sí. Y bueno, yo... Vamos a hacer primero nuestra crítica de cine, ¿vale? Y de series. Yo... A mí me ha gustado. Me ha gustado bastante. Me recuerda... Inicialmente me da un toque ahí que te da en la cara de Blade Runner bastante. Esa estética... Esa estética y ese tiempo, ¿vale? Esa forma de pausar, esa forma de ver las cosas. ¿Te gustó la nueva de Blade Runner, por cierto? Me encantó. Me encantó. Me encantó porque marcaba esas pausas... Estamos abajo. Esas pausas típicas que marcaba la saga, ¿no? Estamos abajo. Y aparte de eso, pues nos plantea un mundo muy interesante, ¿no? Nos plantea un par de ideas futuristas que son interesantes. Varias, varias, de hecho. La primera... Yo había... Porque es que además... Como tengo lectura atrasada, del mes de enero todavía tengo la investigación de ciencias en la mesenta de noche, y la estaba leyendo, ¿no? Y cuando vi al Terexcar... Me fijé en la portada... Es mensurable la conciencia. Y precisamente viene un artículo sobre eso, ¿no? La serie de manera transversal habla de la conciencia. Si se puede almacenar nuestra conciencia, ahí se puede incluso... Trasplantar, por así decirlo. Básicamente... Eso sale... En un montón de... Sale en un montón de sitios. En la película esta del Capitán América. Uno de los... ¿Eh? Es verdad. Esos dados de invierno lo que hacen es programar. Lo que hacen es otra historia. No, no. Pero hay un ordenador... Ah, pero tú estás hablando... Vale, sí. De visión, vale. Vale, vale. Tú estás hablando de visión. No, qué noticia. Hay un momento donde están encerrados con... que es uno de los científicos que se... que se... que tienen... que almacenan toda su conciencia en ordenador. Bajo tiempo. Vale, sí. Sale uno de los malos. ¡Ahhh! Uno de los malos. ¡Joder! Me lo ha cogido, ¿eh? Me lo ha cogido. Me lo ha cogido. Bueno, mira. Un punto para Fran. Un punto para Fran. ¿Vale? Asesinato de funda. ¿Y qué hacen? Que te pueden trasplantar ese disco a otro cuerpo distinto al tuyo y sigues siendo tú en otro cuerpo. Ok. Entonces, las personas con mucho dinero se pueden clonar y por tanto siempre van a tener un cuerpo joven cambiando su memoria de cuerpo a cuerpo. Siguen siendo ellos mismos. Nos plantea una cosa bastante curiosa, ¿no? Bueno, eso suena a la... la... el intento de operaciones que llevan diciendo desde... Bueno, lo llevo escuchando desde finales del 2016. El de la transferencia del cerebro de un humano a otro. A otro. Pero básicamente aquí hablan de un dispositivo. Claro. Este es un dispositivo, pero la idea es lo mismo. Se transferiría al final. Y... Aquí había igual que la teletransform... Eso otro día lo hablamos. Teletransportación. ¿Tú teletransportas o te matan en un lado o te hacen en otro? Eh... Eso es... Pero lo vemos. Si se hace la teletransportación es la clonación también. Lo vemos. Claro. Una cosa importante, por ejemplo, ¿Pensáis que existen actualmente dispositivos... que guardan en nuestra memoria? ¿Qué pueden guardar en nuestra memoria? ¿Y se está trabajando en eso? ¿Qué pensáis? ¿Que estamos ya cerca o que no estamos cerca? Venga, voto a favor. ¡Vate en contra! ¡No, no! Yo no sé. Por cierto, que aún queda, pero se está trabajando en eso. ¿Vale? Hay un equipo que hace poco ha desarrollado chips cerebrales... que son capaces de almacenar recuerdos muy concretos. Eh... Voy a esperar a que me carguen, ¿vale? Porque esto es así. Jajaja. Bueno, básicamente ellos lo que han hecho es poner un pequeño chip en la memoria de... eh... Universidad del Sur de California, ¿vale? Eh... Lo que han hecho es... Han probado a implantar en animales unos pequeños chips de memoria electrónica. Eh... Y lo que hacían era que... Pequeñas reglas mnemotécnicas, por ejemplo, darle ciertos botones cuando pasaba algo... Lo experimentaban en un animal... Y luego extraían ese chip y se lo implantaban a otro. Y ese animal, instintivamente, ya no instintivamente, sino marcado a nivel neuronal, sabía esas reglas mnemotécnicas. Es decir, está guardando una memoria. Está guardando una memoria, pero no es una memoria como la que nosotros estamos hablando, ¿no? Entonces... Para este tipo de cosas queda mucho todavía. Muy bien. Pero se está trabajando. Parece mentira. Pero se está trabajando en trasplantar la memoria de un lado a otro. Bueno, eso sería una muy interesante manera de no tener que aprender todos los nombres de botánica y de zoología. Que no lo den preconfigurado ni en el cerebro. Carga meloneo. Ya sé kung fu. Claro. Bueno, pues podría aplicarse igualmente, ¿eh? A qué no lo hacen, pero... Demuéstrame. Bueno, no sé si se podría aprender una habilidad. Se podría aprender una... Supongo que hay algún concepto teórico, pero una habilidad. Tiene una serie de musculatura, flexibilidad... Entonces, ahí ya... ¿Quién ha dicho que no hace falta musculatura, chaval? Musculatura, hombre. Digo yo, ¿no? Así es. Ah, musculatura la tenemos todo el mundo. Tú estás hablando de hipertrofia muscular. Es diferente. No, no. Pero yo no tenía hipertrofia muscular, pero tenía un músculo funcional. Una habilidad. Si tu habilidad habla al revés, a lo menos lo sabe hacer en otro cuerpo. A ver, pero no podrías hacer, por ejemplo, el golpe de una pulgada de Bruce Lee. Porque necesita una serie de potencias. La musculatura que tiene Bruce Lee y la musculatura que tengo yo es exactamente la misma. No tiene músculos demás. ¿Los tendría más gordos o más grandes? No, no. Pero ese era un palillo. O sea, me sabría hacerlo, pero no podría hacerlo. Exacto. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Yo acerco el puño de la gente y pongo toda mi fuerza en ello. No te rompes haciéndolo. Otro punto guay. Bueno, aquí una cosa bastante importante y filosófica aquí es que, como esto estaba dentro de un dispositivo virtual, aunque en la serie es ilegal, tú podrías descargar tu memoria en dos cuerpos. Sí. Y ser dos tus. Ahora soy tu yo. Cada uno de ellos consiente a otro. Es decir, los dos saben que son una copia. Y los dos se guardan la información. La misma información, los mismos sentimientos. O sea, pero entonces sienten el no. Pero entonces no sería la misma. No, porque cada uno... Fueron las mismas personas hasta ese momento. Claro. Porque a partir de ahí... De hecho, en la serie acaban tratándose como hermanos. Normalmente. Porque al final es como los gemelos. Al final la vivencia y el ambiente los va a cambiar a cada uno. De ahí hasta qué punto la puerta que abriría algo así. Esa inclonación. Sí, bueno. Y también las limitaciones éticas que hay detrás. Los mortales. Que no estamos metiéndonos en la limitación ética. No, no, no. Otra cosita que tenemos por ahí. Pues... Se ve de manera sucinta o... Bueno, no. De manera sucinta no. Se ve de manera palpable y notoria, ¿no? Y... Y... ¿Creéis que podríamos imprimir cuerpos completos en impresores? Una impresora 3D de cuerpo. Una impresora 3D de cuerpo. Si cargas carne, no. En vez de... No. Si, no. Parte, cuerpo. Estamos cerca, estamos lejos, no estamos... Estamos... Hombre, no tenemos la impresión, pero tenemos la capacidad de a través de una célula madre generar tejidos. Y tenemos la impresión. Así que dentro de... Y tenemos la impresión, ahora solo hay que fusionarlo. No, no, pero tenemos la impresión de tejidos ya. Es mucho más complicado. De tejido, pero tejido humano. Sí, sí. Pero para eso necesitas lo mismo, la misma... Sí, necesitas una base... Necesitas una base... Necesitas una base celular, pero que ya se están. En la Universidad Complutense de Madrid, hay un grupo de científicos y de ingenieros, que de manera coordinada con el CSI, lo que han hecho ha sido creación de tejido, por medio de la impresión en cuadrículas de Polycap Pro Lacto, ¿no? Es más fácil decir la sigla, ¿vale? Que es PCL, en tres dimensiones. Lo que han hecho es por medio de unas impresoras 3D, que la compañía BQ ha cedido para... o algo más, mejor dicho, para estos estudios, lo que han hecho ha sido que han introducido esta cuadrícula de PCL con las células en la parte que está del hueso del cartílago rota y lo que han hecho ha sido introducir estas células para posteriormente regenerar dentro del cuerpo. ¿Qué está llegando ya? Ahora estamos imprimiendo en estructuras concretas las células para que se diferencie, pero dentro de poco podremos diferenciar las células previamente y construir las células diferenciadas. Bueno, de hecho, hace poco leí que... Pero, date cuenta que este tema, la impresión 3D, ¿cuánto tiempo hace que apareció a nivel? No, y ¿cuánto ha cambiado en tan solo un año? O sea, en tan solo un año ya puedes imprimir todos los materiales, incluso células. Y metal, y que esto está a medio camino ya, esto, la velocidad con la que está creciendo, la cantidad de investigación que hay... Pero se va a ver limitado dentro de nada por la ética. Por supuesto, por supuesto. Eso es todo como encontrar la limitación automática. Cuando se habla de ciencias físicas, yo creo que tenemos que tener en cuenta que como tenemos en cuenta la ética, aquí lo avanzamos. Claro. Estos son cosas que son tan transgresores en algunos puntos que... Mira, siempre es la pregunta, ¿qué prevale, si la técnica o la ética? La ciencia va a poder hacerlo pronto. Tenemos que tener en cuenta, también, aquí no se trata... O sea, porque a mí muchas veces me dicen, es que nos vamos a convertir en cibos, ya vamos a hacer como los coches, tenemos una pieza estropeada y nos la cambien. Y yo le dije a una persona que me planteo este debate, y digo, bueno, ¿y qué hay de mal? Hoy en día, nos partimos la cadera y tenemos una prótesis de cadera de Titanic. Bueno, pues imagínate que en vez de tenerla de Titanic, no vamos a hablar de reemplazar, sino de regenerar, y no va a haber problema de rechazo. Porque la prótesis de cadera, habrá personas que la rechacen, habrá que no, habrá quien sea alérgico a las determinadas aleaciones... Y llegará en plan de, ¿y tiene dinero para pagar eso? Exactamente. Eso en la serie se trata muy bien, porque hay como una élite, que es una élite que es continua, que es la que vive, lleva viviendo millones de años, porque tiene dinero para pagarse sus crones. Yo creo, yo creo, bueno, a lo mejor que yo estoy pecando de inocente e iluso, yo creo que llegará el momento en el que este procedimiento reduzca sus costes, y si sale el recibimiento y los estestados en el mismo... El problema es que con todo y yo soy accesible a todo el mundo, si actualmente la propia tecnología que tenemos, los coches no están accesibles a todo el mundo. Hombre, yo recuerdo cuando salieron las primeras impresoras en 3D, que estaban rondando los 5.000 pavos, y hoy en día por mil euros tiene... Pero sigue sin ser accesible a todo el mundo. Es como un coche, el coche lleva muchos años en esto, pero no todo el mundo tiene acceso a un coche. Pero que a nivel técnico... Y hablando de coche. Y hablando de coche. Y hablando de coche. Ahora que el pisuerga pasa por allá, Oli. Bueno, hablando de coche, coche empolar. Esto es un clásico, un clásico estándar del mundo de la ciencia ficción, que son los coches voladores. Por dios. Ojalá. Es Uber World. Esto está cerca, está lejos, está... Esto está aquí, ya, pero ya. Y hay empresas que están gastándose un dinero en poner en marcha flotas enteras de coche. Y una de ellas, por ejemplo, es Uber. Sabéis quién es Uber, esta famosa empresa que por los taxistas se lleva también. Pues... Ya tiene una inversión grande. Un día hay coches tipo el coche. Sí, sí, claro, sí, sí. Taxi tipo taxi. En Dubai. Y alguna Uber, para eso sé que lo quiere implantar este tipo de... Me voy. En las ciudades, directamente. Uber quiere montar plataformas de naves completas. Es decir, un circuito de taxis voladores implantados en grandes ciudades. Y ya tiene una inversión. Ya están trabajando. Es decir, que esto está aquí. Que si Dios quiere y no lo abrimos pronto, lo vemos. Nos lo deberás estimular. Regreso al futuro. Bien. Yo quiero mi patinete de Marty McFly. Bueno. Yo quiero el patinete de Marty McFly, ya. Eso ya es viable, ¿eh? Hace un par de años quién decía que ibas a ver a los niños con los patinetes eléctricos en la calle. Y hoy en día es un regalo. Ha sido un regalo de Reyes. Sí. Que por cierto, tenía que darle carnet porque como te descuidas con el coche, yo me he llevado hasta punto de llevarme a dos preparantes que se te meten. Pero bueno. Me consta que la DGT está intentando regularizar eso porque hay un problema. Pero bueno. Llevamos tres procesos. Sí. Vamos rápido. El siguiente son los implantes cibernéticos, ¿vale? Bueno, esto es algo que ya está implantado en la sociedad cuando se trata de subsanción, ¿vale? El tema de ojo, implante auditivo para los sordos, implantes cibernéticos en los brazos y piernas. Pero que viene un futuro que está cerquita ya y hay gente que está experimentando con su propio cuerpo con implantes pos humanos. Es decir, que le van a dar unas capacidades que no tenía. Hay algunos muy absurdos, como ponerte un chis en el pecho, que cada vez que te orientas al norte te vibra. Es una tontería. Pero eso en el campo, para uno que se pierde, es una cosa bastante importante. Claro. Grandes empresas están implantando chis en los brazos para abrir puertas. Para hacer compras dentro del mismo sistema de tal, ¿no? Y es que ya mismo no me extraña que todos paguemos con un chis de brazos. Vamos a dar mano aquí. Claro, pero ya se hace con las tarjetas y así acabamos con un chis. Porque no creas ni que poner el brazo, ya está cerca. El ADN, te reconoce el ADN. Qué bueno, hombre. Y hay 20.000 cosas, ¿eh? Se supone que en 2025 o algo así ya iban hasta los implantes cerebrales que iban a dar acceso a internet automáticamente. Bueno, había un tío que al parecer es un artista supuestamente y que no sé si es un culo, exacto. No sé si es mentira o es verdad, pero eso me parecería increíble que fuera verdad. Se supone que sí. Que es capaz de reconocer con una antenita, porque el ciego, no es ciego, no era capaz de ver colores. No ve colores. Entonces esa antenita lo que hacía era registrar las ongas que reflejaban los colores de manera que podía ver en su cerebro. Escuchar. Escuchar. Es como una especie de sinestesia artificial. Escuchaba los colores. Era una cosa impresionante. Y como fuera real, me parece que, bueno, eso es sobrehumano, un sexto sentido. Y por último, la última cuestión que se trata en la serie es la singularidad electrónica. Bueno, vamos a llevar un resumen de la vida. Una singularidad a nivel de cómo se define esto es algo que pasa y que no tiene marcha atrás. Por ejemplo, cuando aparece el fuego es una singularidad para la especie humana. Cuando aparece la electricidad es una singularidad para la especie humana. Cuando los aviones lo ponemos en marcha es una singularidad para la especie humana. De ahí nunca vamos a ir hacia atrás. Eso puso un cambio masivo hacia el futuro. Una singularidad electrónica fue un término que se definió en 1954 por un húngaro John Von Neumann. 58. Vale, 58. Yo que leo raro. Y básicamente dice que va a haber un momento en el que la inteligencia artificial y la humana se unan y junto a la cantidad de datos que tiene la especie humana en internet sean una especie de conciencia universal. Y cuando esto pase, pues claro, va a producir un cambio a nivel mundial, ¿no? Y dice que hay dos formas, las dos formas se ven en la serie, dos formas de que se llegue a esto. Una IA fuerte, una inteligencia artificial que es autoconsciente de sí misma y que tiene capacidad de conexión a todos los datos de internet. Estamos hablando de una máquina que al fin y al cabo es consciente de sí misma, es capaz de tomar decisiones y tiene todos los datos del mundo. Lo cual sería, en cierto modo, bastante peligroso. Skynet, ¿vale? Claro. Skynet. Y luego está la trascendencia, que es un poco un término mixto donde un cerebro humano con su capacidad de decisión y toma de decisión, su moralidad, se suma a una IA y a internet. Es decir, tienes la capacidad humana de comprensión y de actuación, la capacidad de la IA de analización y los datos de internet. El problema es aplicar a una IA la ética. Porque imagínate, si decides por la opción más lógica, a veces no es la más épica. Exactamente. Y esa es la cuestión más. Se supone que la IA fuerte se convertirá en superinteligencia artificial en el momento en que ya no pueda aprender más. Es decir, ya toma conciencia de que es lo más inteligente. Es decir, estos procesos de IA son automejorados. El motor de búsqueda de Google, por ejemplo, es una IA. Lo único que pasa es que no toma conciencia de sus errores, sino que nosotros les vamos a enseñar. Estás equivocado. Donde quise decir esto. Por eso muchas veces cuando te equivocas al poner cualquier palabra, dices, quizás quiso decir. Pero muchas veces yo busco un motor de búsqueda de Google algo y la primera opción que me aparece no es la que estoy buscando. Entonces hay una persona que le dice, cuando este señor ha puesto esto en el buscador lo que quería que le pusiera era esta página web. Entonces creo que... Claro, hoy en día tenemos IA que son muy buenas haciendo cosas. IA es una calculadora, pero es muy buena haciendo cálculo. Lo que se trata es de que esta inteligencia artificial sea capaz de enseñar a otras y de hecho... Y de mejorarse a sí misma. Y de mejorarse a sí misma, exacto. De hecho, Windows tuvo que desconectar dos ordenadores, dos robots, por así decirlo. Dos IA. Dos inteligencias artificiales, exacto, es una palabra. Porque estaban entablando un mensaje, o sea, estaban entablando un diálogo... Estaban hablando entre ellas. Estaban hablando entre ellas en un código que los informáticos... Y el programador de la IA no sabía qué era. No sabía qué es lo que estaban hablando. Sabía qué es lo que le estaban enseñando la una a la otra y la otra a la una. Entonces, pues decir... Llegamos ahí a unos límites que están guay pero dan yuyo. Está un poco de cangelco. Bueno, pues con esto hemos acabado la sesión de hoy. Con esto hay un pincocho, pasamos a la siguiente. Espero que mole y ya iremos repitiendo si no. A ver. A ver. Pasamos a la siguiente sección del día. Ahora pasamos a las noticias de actualidad semanal, por ejemplo. Yo voy a empezar con... ¡Busquita! Necesitamos cuñas para la sesión. ¡Tin, chin, 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 chin! ¡Eso! ¡Mirá loco! ¿Estás comiendo arroz o...? ¡Nezle patrocina! ¡Ay, Dios mío! ¡A ver, chocolate! ¡A lado! Yo voy a empezar con una noticia que se titula Desarrollan el Google de la variación genética humana. O sea, se salió en la agencia ZIN no sé cuándo, el 9 de febrero, o sea, hace fin, por semana pasada. Y se llama, han hecho un portal que sirve para navegar entre miles de datos de diversidad genética humana. Se llama Pop Human. Y sirve. Y en principio cada uno de nosotros es más de un 99% idéntico genéticamente a cualquier otra persona. Y aquí, este proyecto internacional, han mezclado mil genomas que proporcionan datos de 2.500 secuencias genómicas completas. De 26 poblaciones del mundo. Entonces ahí puedes ver un poquito navegar entre las variaciones genéticas de nosotros, de los comandos. Porque ahí como... El texto se puede ver ya en... ¡Nada! Con más de 84 millones de diferencias genéticas catalogadas. Se puede ver en PASME el texto, ¿eh? Sí, sí. Y además en la web. La web. Se llama human.uap.cat. Entonces podéis echarlo. Pues el texto tiene una pinta, yo no conocía la noticia, porque estoy viendo, aunque me he metido en el buscador de PASME, y me aparece el primero. Tiene una pinta, ¿eh? Tiene ahí su visor de secuencias genómicas y demás, por dicho, la noticia. Por cierto, todo lo que estamos diciendo, que sepáis que hay una cosa que se llama PASME, que podéis buscar artículos científicos... Incluso cuando publicamos el podcast pondremos los enlaces a las noticias. En la web, ahí donde está el artículo con el podcast, siempre vamos a dejar los links en la descripción, y si hay algún concepto, cualquier cosa que quisiéramos hacer referencia, como lo que he comentado antes de la genética, seguramente lo dejaremos enlazado para que busquéis, en caso de que tengáis interés. Siguiendo la línea de la temática principal con la que hemos comenzado, hay una noticia también de Agencia SYNC, que se pregunta, se pregunta la noticia, porque el titular está... Tiene el símbolo de prueba. Me pregunto. ¿Cómo depredecible es la evolución? Al parecer, durante 25 años, un equipo internacional de investigadores ha tratado de entender cómo evoluciona el color y su patrón en los insectos palo de California, en Estados Unidos. Un estudio demuestra ahora que la evolución del patrón del color es más predecible que el color en sí, ya que este último está sujeto a la variabilidad de las condiciones climáticas. Un poco que si lo relacionáis, podéis entender por qué. El patrón del color está determinado por un régimen sencillo y estable a lo largo del tiempo, en el que la presencia o la ausencia de la raya dorsal es favorecida para un tipo de planta huésped y viceversa. Ahí está el tema de la coevolución, que no llegamos a entrar, pero ya es que si no iba a ser enorme. Y los resultados, al parecer, sugieren que nuestra capacidad predictiva está generalmente limitada por un insuficiente conocimiento de las presiones selectivas y las variaciones ambientales. Eso sugieren los autores. Otra noticia que ha saltado todos los días, aunque a mí el título me parece lo peor del mundo, pero bueno, descargan el cerebro de un gusano en un ordenador. Lo primero, no descargan nada. Lo segundo, no es un gusano. Es un nematodo que no es un gusano. Es otro bicho. Básicamente, estos que son los investigadores de la Universidad Técnica de Viena, lo que han hecho es que han estudiado el sistema neuronal de C. elegans, del gusano por excelencia, del nematodo, me equivoco yo, del nematodo por excelencia de la investigación, saben que tiene 300 neuronas y lo que han hecho es replicar a nivel informático ese sistema neuronal. Y han ido probando y se dan cuenta que siguiendo esa estructura neuronal, el gusano informático, el nematodo informático, se comporta exactamente igual que el nematodo real. Tú cuando tocas al nematodo real, el nematodo real va hacia el lado contrario. Y ese gusano informático, cuando le dan la señal de que ha tocado, hace lo mismo. Es un paso importante, básicamente, para lo que hemos hablado. Pero aquí no estaríamos hablando de descargar algo, aquí estaríamos hablando de crear una IA. Estamos creando una inteligencia que por sí sola toma decisiones. Relacionándose otra vez. Relacionándose a estímulos, exactamente. Relacionando todas las IA de las noticias. ¿Otra? Vale. Otra noticia ha sido que se ha descrito que la mayoría de los virus y las bacterias viajan por la atmósfera miles de kilómetros. Esto es un estudio que ha sido llevado, más bien liderado de manera conjunta, o coordinada por científicos de la Universidad de Granada, en colaboración con la Universidad de la Columbia Británica en Canadá y de San Diego State en Estados Unidos. Y lo que han venido a demostrar es que un gran número de virus y bacterias circulan por la atmósfera terrestre y finalmente se depositan tras largos recorridos en lugares tan inarterados como la alta montaña. Entonces, en definitiva, lo que han querido es demostrar o ver qué mecanismo de dispersión han utilizado estos microorganismos a escala global, que son prácticamente desconocidos. Los resultados están en International Society for Microbial Ecology publicados, pero en definitiva, lo que han determinado es que las tasas de deposición de los virus obtenidas por los investigadores fueron de entre 9 y 461 veces superiores a las tasas de dispersión o de deposición de las bacterias y que los virus y las bacterias se depositan normalmente por el lavado atmosférico de la lluvia y por sedimentación por gravedad, pero sin embargo, la lluvia parece ser menos eficiente retirando los virus que bacterias atmosferas. Con lo cual, eso ha llevado a relacionar tamaños de las partículas a las que preferencialmente se darían virus y bacterias a la hora de dispersarse. Bueno, entramos. Hasta aquí las noticias, ¿no? Hasta aquí ya no. Ah, no, vamos a pulsar. Hay muchísimas. Si queréis, metedos en Agencia 5 y os leís todo lo que queréis. Os ponemos más noticias en la entrada y ahora vamos a hablar de eventos científicos. Voy a ir cargándolos, ¿vale? Porque es que... Si quieres, vamos. El caso es que, mientras tanto, se tiene momento de publicidad. Todas estas noticias y muchas más podéis encontrarlas en nuestra web en la cual publicamos. Y, por favor, seguidnos en redes sociales. ¿Cómo se ve el tío? Podéis comentarnos, podéis darnos ideas, podéis darnos vídeos, analizar, podéis hacer de todo. La idea está en que también vosotros colaboráis. Mira, perfecto. Mira, una de las... Vamos a empezar con los eventos, ¿vale? Ya, ya lo loco. Se nota que ha estado haciendo hueco o que te cagas, ¿eh? Yo lo digo. Un pimpadito. Pero muy bien. Coño, así se trabaja. Mira, evento para las dos próximas semanas. El primero que tenemos aquí es el descubrimiento de la ciudadeja, ¿vale? De mañana. Que esto es mañana ya, ¿vale? Que básicamente es una ruta de unos 14 kilómetros de nivel medio y que va tranquilito a un precio de 12 euros para los adultos y a 5 para los niños. Y el día. Porque mañana, mañana, ¿qué día? 18 de febrero. 18 de febrero. Exactamente. Perdón, no... De 10 de la mañana a 3 de la tarde. Es absurdo que os digamos esta noticia. Porque... Mañana. ¿Y el podcast sale el lunes? Claro. Hoy es sábado. Os lo avisamos para que sepáis lo que os habéis perdido y que podríais haber ido. Hoy es sábado. Fue una pelota. Mañana es 18 y vosotros vais a escuchar esto como muy pronto el lunes. Bien. Vean, perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Que tenéis que estar pendiente a la web. Si no estáis pendiente a la web, esto suele pasar. ¿Eh? Vendios en CienciaEN. CienciaEN todos los eventos científicos. Luego tenemos una otra jornada de anillamiento científico de la Sociedad Extremeña de Zoología el 3 y 4 de marzo en Valencia. Valencia del Monbuey. ¿Vale? Los socios de la Sociedad Extremeña lo pagan a 12 euros y los no socios a 16. Tampoco incluye mucho. Y te permite alojamiento. ¿Vale? Incluye la comida pero si el alojamiento está bien. Máximo 17 plazas. Sí, pero bueno. Si dais... Vamos, podéis buscar la información. si no, es info.csextremadura.org Info arroba a la hora de decirlo. S-E-X-Z-E-T-A-N Sociedad... ¿Vale? Todo eso estará escrito en la web. No os preocupéis. Vale. Viendo que está quedando un poco caos esta sesión pero es lo que tenemos. Seguimos con la... lo que es los cursos de primavera de la Sociedad Extremeña que vamos a abrir porque lo hemos comentado varias veces. Sí, tiene varios. Mira, por ejemplo, ahora tenemos el de Ictiología ¿Vale? Que de nuevo es el 3 y 4 de marzo y luego tendríamos el 17 y 18 de marzo de Fotografía de la Naturaleza. Ictiología para la gente que no lo sepa es de los peces. Ictiología de peces. Ictiología, exactamente. ¿Vale? Ictiología de peces. Finca Doña Blanca, Don Benito y bueno, son fines de semana ¿Vale? El precio son 60 euros socios, 70 no socios y de nuevo incluye alojamiento, seguro, comida, ¿Vale? Seguimos con estos cursos que nos va a dar bastante de qué hablar estos días. Y luego tenemos un curso de jardines verticales básicamente es el tema de estandar de moda y lo importante que son que de hecho hemos cogido alguna noticia que vais a ver en el post ¿En el post? ¿POP? En el post, ¿Vale? Y bueno, esto es en Madrid, lo hace la Universidad Politécnica de Madrid de 19 a 23 sobre él. Exactamente. Y os van a dar información bastante interesante sobre esto y las aplicaciones que tiene y además a nivel laboral es una alternativa que yo creo bastante importante para los biólogos, ambientólogos y primos de la jardinera. Y a nivel ecológico pues también es muy pobrecedor. Se imparte la Universidad Politécnica de Madrid y en el mismo... Si entras en CienciaEM aparece el número de teléfono al que podáis escribir para dar más información, ¿Vale? Y también tenéis el horario en el que se imparte el curso que es de 9 y media a 1 y detrás así. Siempre, más información, todos los números, nombres, correos, teléfono, cienciaem.com .com 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 Y si tenéis eventos de cualquier tipo de nuevo recordamos que lo que estamos haciendo es difusión gratuita. Lo primero que tenéis que hacer es enviarnos el evento y nosotros ya colocamos y sacamos el día que cuadre. ¿De acuerdo? 0 euros. Nunca se os cobra. Por Dios, enviad eventos. Es gratis. Es gratis. ¿Eh? Aprovechadote la oferta. ¿Quién sabe en el futuro? Bueno, para concluir llegamos con... Víctor. Con las recomendaciones. Que nos hable un poquito de lo que hayas, ¿no? Bueno, yo en esta semana os voy a recomendar el canal de Pésame Street del creador de Calico Electrónico que crea unos vídeos geniales de temática variada con incluso varias canciones muy pegadizas y además que te hacen pensar. Así que altamente recomendado. Personalmente me encantan los últimos que ha hecho del plátano. Yo os lo dejo ahí. Da información y además de forma cómica y te mandas estos mensajes que son... Hay mensajes bastante interesantes. ¿El único fruto de la muerte de la muerte de la muerte? ¿El muerte? ¿Vamos a dejarlo? Dejaremos esa canción a la cabeza. Yo esta canción de Chiquitillo la escuchaba para anunciar los plátanos de canales creo que eran el único fruto de la muerte de la muerte de la banana. No sé. El único fruto de la muerte de la muerte y de segundo como canal recomendado mío al menos ya luego Frank quiere recomendar o... Aquí recomendaréis otro. Insect Sniper es un canal dedicado a vídeos de diferentes especies de insectos pero rara vez explican no tienen audio pero están muy guays tienen unos vídeos macro muy chulos y timelapse muy muy geniales. Han estado mucho en Facebook y normalmente no se les atribuye pero son brutales tenéis que echarlo en ojo no son muy conocidos pero se merecen su reconocimiento. Bueno yo por último voy a recomendar que es un canal de YouTube es una página de Facebook ¿Vale? Medivlog de familia que es genial es un médico de cabecera que de una forma directa y sencilla Somos pre-enfermos han probado Jesuita con el producto Básicamente es eso ¿Vale? Básicamente lo que hace es que nos explica conceptos muy tontos que la gente no tiene clara como ¿Tú cómo va a tener principios de neumonía? ¿Tú tienes neumonía? No la tienes Pues son cosas así de sencillas pero que la manda de una manera cómica de una manera directa y que de verdad es muy recomendable. Me ha pillado viendo el vídeo Fernando Fabiani la verdad que los pillan muy bien Es que ahora mismo estamos ¿Ha habido un corto mental? Porque para recomendar ya recomendamos una película también Sí Madre mía Es una película una película yo os recomiendo pero para que le cheguen un vistazo fue una película de 1960 en blanco y negro Que la veáis solo cuando no tenéis pareja que se llama tranquilos un helado En español se llama La herencia del viento y hace un debate sobre un profesor que intentaba enseñar la teoría de la evolución y estaba enfrentándose a los profesores que enseñaban la teoría del crasquerín Entonces bueno hay un debate que está muy interesante Si te dice un ratito Mola, mola vale Nos lo apuntamos La herencia del viento Que bonito Puesto a recomendar uno más Si ya vamos a hablar de películas hablamos de documentales Yo recomiendo el de Planet Air Evidentemente Planeta Tierra altamente recomendado Los vídeos son absurdamente geniales La información está muy chula Bueno Menudo Visualmente muy bonito Visualmente muy bonita A ver Es preciosa Tenemos un lagarto ahí escapando Es super chulo Hasta aquí Era por hacer Me han dejado Me han dejado todo eso Voy a irme a llorar Ahora Dentro de dos semanas Que ya si está definitivo Dos semanas El siguiente podcast Y espero que Hacéis buen fin de semana Hasta luego Buen fin de semana no Que el lunes Que el lunes nos vemos Eso Que pase buen fin de semana Buena semana Buen mes Buen lo que haga falta Y musiquita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!